Después de que el gobierno anunciara al estado de excepción en varias localidades fronterizas del norte, cuatro provincias, y comenzara la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones con la reconducción de los primeros migrantes, la confusión y el descontento aumentó entre los extranjeros que llegaron a los pasos fronterizos con Bolivia. Para conversar sobre la crisis migratoria en el norte del país, conversamos con el gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gobernador, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, buenos días todavía, muchas gracias por este espacio. Y claro, preocupado de la manera en cómo se está enfrentando este proceso de migración y cómo se está materializando la reconducción también en el norte de Chile. Sí, eso es importante, entremos inmediatamente en materia, gobernador, ¿qué es lo que le preocupa respecto a lo que está sucediendo? Porque inmediatamente luego de que se tomara razón y que se publicara la ley, comenzaron, como dijeron desde el gobierno, y hemos visto en algunas imágenes estas reconducciones, ¿no?, de personas que entraron por pasos irregulares o que no están documentadas. ¿Qué es lo que le preocupa de este proceso, gobernador? Bueno, principalmente que, tal como muchas normas, no viene con un financiamiento asegurado. Y eso me preocupa porque, en definitiva, existen una serie de procedimientos que se tienen que iniciar, que se tienen que validar, y por lo tanto se requiere también un cierto nivel de recursos para que se puedan implementar de manera correcta. Si se reconducen a las personas a la línea de la frontera, hay veces que, como se tiene que hacer este procedimiento breve y sumario, hay que trasladarlos a algún punto y después reconducirlos nuevamente a la frontera. Y no existe tampoco, por ejemplo, una capacidad de vehículos nuevos que se pongan a disposición de este nuevo proceso para hacer el traslado de las personas que se tengan que reconducir. Tampoco existe claridad de los medios tecnológicos que se van a utilizar y de qué va a pasar con una eventual apertura de los pasos fronterizos. Ya Perú anunció la apertura de pasos fronterizos a Santa Rosa, que nos une con Chacayuta, y eso implica que la frontera peruana ya esté abierta. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuál va a ser la decisión del gobierno respecto de la eventual apertura o no de pasos fronterizos a Chacayuta, de Chacayuta y así los otros cuatro pasos fronterizos que están dentro de este estado de excepción constitucional? Por lo tanto, entiendo que si no hay claridad respecto a los recursos que se pueden entregar para lograr hacer estas reconducciones y también controlar, porque esta ley también habla de aumentar el control, por algo estamos también en estado de excepción. ¿Podría quedar esto en letra muerta, gobernador? Es decir, se está llevando a cabo parcialmente, pero de manera ejemplar sería muy difícil hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar atentos, no es una norma nueva, y además de alto estándar. Yo conversé con la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Giovanna Pérez, donde indicaba que cuando se gestó esta norma era para tener un estándar más alto y un estándar internacional más moderno, el proceso migratorio. Por supuesto que la reconducción se incorporaba como una nueva figura y que resulta muy procedente hacerlo, pero se tiene que establecer la manera, la forma en que esto se va a llevar a cabo, hay que socializar el procedimiento que se va a materializar y, por supuesto, se requieren ciertas certezas. Y precisamente coincide con este estado de excepción constitucional de emergencia, pero lo que se requiere también es que el subsecretario Gali esté presente en las regiones del norte donde está el problema y donde se decretó este estado de emergencia constitucional. ¿Y por qué? En el caso de esta región hay dos provincias, el 100% de mi región está dentro de este estado de excepción constitucional y se requiere que las decisiones se empiecen a tomar desde el territorio y no a 2.000 kilómetros de donde pasan los problemas. Y le han respondido, usted ha conversado con las autoridades, ¿ha visto alguna señal concreta más allá de lo que ya conocimos este fin de semana? Bueno, lo que nos indicaron es que se iba a aumentar la dotación de efectivos del Ejército de las Fuerzas Armadas en el marco de este proceso de estado de excepción constitucional en un 30% para fortalecer el trabajo con las policías. Yo me reuní con el general de las Fuerzas Armadas del Ejército aquí de la región el mismo día sábado, me reuní también con los consejeros regionales porque actualmente también podría existir la posibilidad de habilitar una aprobación y un trabajo con el Consejo Regional para destinar el 5% de emergencia del presupuesto regional para fortalecer cualquier estrategia que se esté implementando. Me reuní también con los alcaldes de las comunas de la región y por supuesto que también con el director regional de Migración y Extranjería porque entiendo que es un problema que se tiene que abordar, tenemos que tener toda la capacidad de enfrentarlo y de ponernos a disposición para que esta situación empiece a tener medidas claras, que es lo que espera la ciudadanía. Ya no podemos seguir cargando con todo ese sentir ciudadano sin hacernos responsables de cómo se va dando esto. Tenemos que dar señales de gobernabilidad, a pesar de que no es una función que deba ejecutar el gobernador regional, sí tenemos que ponernos a disposición de una gobernabilidad que ha sido contraria a lo que ha pasado en estos casi dos años donde no ha habido esta capacidad de gobernanza, de hacerse cargo y responsable de esta situación respecto al gobierno actual. Bueno, gobernador, ¿cómo maneja la mirada crítica que hay en ciertos sectores del país? Muchos de ellos que no viven en el norte del país, también hay que puntualizar aquello, respecto de los derechos humanos, respecto de lo que hablan también de que la migración es un derecho, de las situaciones dramáticas, además que vemos con muchas familias en el fondo que llegan sin nada, que llegan con adultos mayores, que llegan con niños en condiciones, la verdad, precarias. ¿Cómo se enfrenta esto de la mano de las medidas, en el fondo que se están conociendo hoy día, la reconducción, la expulsión? ¿Cómo se puede hacer de manera humanitaria también al gobernador? Yo creo que hay que empezar a tomar una serie de medidas. Desde luego no es la primera vez que enfrentamos una cantidad de migrantes que ingresaban a Chile, y tampoco por nuestra región. Recordemos hace poco más de dos años atrás que estaban acolpados afuera del consulado de Chile en Tacna, esperando el aviso. Entonces, cuando se trata de una migración que es ordenada, donde se sabe con claridad quién está ingresando al país, cuáles son sus propósitos, y a qué viene, yo creo que es quizás lo esperable. Pero cuando existe un descontrol en la frontera, cuando no se sabe quién ingresa, no se saben los antecedentes o qué sucede, evidentemente que eso fortalece otro tipo de acciones, como por ejemplo, un eventual trata de personas, el ingreso o la incorporación de coyotes, una nueva figura delictual que antes no existía en la región. Que quizás también un porcentaje menor de los homicidios que ocurrieron durante el año 2021 en mi región hayan sido ocasionados también por extranjeros. Que también se inicie un tráfico de armas al país, que exista también eventualmente un tráfico de niños, porque eso, a la luz de que la frontera no tiene el resguardo necesario, también puede ocurrir. Entonces, evidentemente que, con pleno respeto y restricto respeto a cualquier tratado internacional ratificado por Chile, lo que se requiere es que se ordene el proceso, y creo que la reconducción y los procedimientos actuales van en esa línea, y me parece muy apropiado que esto se ordene, porque en realidad la ciudadanía ya ha esperado muchísimo para que se tomen decisiones, y es tiempo de actuar. Gobernador, aprovechando que usted tiene una mirada integral de lo que pasa en la región, es importante tener mucho cuidado, y usted me imagino que bien lo sabe, con los discursos, los conceptos que se van instalando entre la población, porque también se comienza a respirar una suerte de xenofobia muchas veces en diferentes puntos del país, no solamente en el norte, pero eso mismo se tiene que responder o contraponer con datos, no con relatos, con datos. Por lo tanto, ¿cuál es la, a su juicio, y lo que usted conoce al menos, cuál es el principal impacto, o los principales impactos en la calidad de vida que está teniendo en la región de Arica y Parinacota, si nos puede dar algunos ejemplos, este tema de la migración desregulada, para que el resto del país también pueda entender qué es lo que están viviendo y por qué están reclamando también en la zona norte. Bueno, lo primero que hay que indicar es que la frontera es muy permeable y muy amplia, equivale prácticamente a la distancia que hay entre Santiago y Temu, esa es la distancia de frontera que hay que proteger. Y en segundo lugar, esto implica que cuando hay una migración descontrolada, cuando no se sabe quién ingresa, uno se puede exponer a que ingrese cualquier tipo de persona. Por eso es que se hace necesario que esto se ordene y se regule. Y por otra parte, ve impactando en el quehacer. Uno ha visto que las estadísticas no van de la mano y no son muy buenas. El año pasado hubo más de 6.000 autodenuncias en la PDI para regularizar la situación migratoria. Eso significa que eso es solo en mi región. Eso significa que hay que considerar una cifra negra a aquellas personas que no se autodenuncian y aquellas personas menores de edad que tampoco permiten que se autodenuncien. Por lo tanto, esta cifra podría ser mucho mayor. Ahora, pero lo que vemos es que esa cantidad no está en la región, sino que se empieza a trasladar a distintas regiones del país en búsqueda de otro destino final. Entonces, evidentemente, este no es un problema que solamente sea en la zona norte, sino que en lo progresivo del tiempo se va a transformar en un problema del país. Y por eso es que se hace necesario regularlo desde donde se produce el ingreso hasta hoy y regular. Y, bueno, consecuencias podrían ser muchísimas. Lo que preocupa son aquellos delitos que te acabo de mencionar, pero lo cierto es que hay que tomar decisiones respecto del tema y nosotros creemos con mucha claridad que en la medida que no se tomen decisiones acertadas, esto podría acarrear, evidentemente, acciones como la que hemos visto. Creo que hay que hacer un llamado completo a evitar cualquier tipo de acto de violencia. Hay que hacer, evidentemente, un llamado también a que se tenga que evitar cualquier tipo de lenguaje y generalizar, ¿no?, de que todos los migrantes son, pero también hay que ser súper claros y que aquellas personas extranjeras que ingresaron por pasos irregulares y que llegan al país a cometer delitos tienen que recibir una sanción ejemplar porque aquí hay que respetar nuestro Estado de Derecho y tenemos que tener la capacidad cierta de que las decisiones se tomen y que existan manos firmes, ya sea que el imputado sea extranjero o sea nacional. Gobernador, esta es una situación, esta es una crisis regional, ¿no? Son varios los países acá, en esta parte del mundo, en Sudamérica, que están teniendo este problema con la migración. ¿Usted siente, o mejor dicho, hay conversaciones, hay protocolos, hay coordinaciones con Perú, con Bolivia, con nuestros países vecinos porque este es un problema en el que ellos también están involucrados de cierta manera, ¿no? Sí, yo creo que la Cancillería ha sido el gran ausente en este espacio de diálogo. No se tiene que tener un concierto de lo que está pasando con nuestros países vecinos. Ahora, entendiendo que varias de las personas que ingresan al país son de nacionalidad venezolana, eso implica que han pasado por otros países para llegar a Chile. ¿Y cuál ha sido la tratativa que se le ha dado en esos otros países? Cuando estaba aperturada y había... Bueno, ahí estábamos conversando con el gobernador regional de Arica y Paranacota, Jorge Díaz, que nos estaba comentando cuál es la realidad en la zona norte, ¿no? Allá en la región de Tarapacá también. Zonas y provincias que están viviendo un problema muy, muy importante. Lo veíamos ahora en Arica, también lo vimos en Iquique, lo vimos en Antofagasta. La macro zona norte que está teniendo problemas, que se ve impactada por un gran flujo de personas migrantes, la mayor parte, hay que decirlo, desde Venezuela, que están entrando por pasos fronterizos o por pasos no habilitados, la verdad. Es mucho el territorio, lo decía el gobernador. Esto equivale, el espacio que hay que cautelar, el espacio que hay que vigilar, justamente, es el mismo espacio que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la distancia, para que usted también pueda tener una suerte de dimensión, ¿no?, para poder dimensionar cuál es el problema también y cuál es el desafío. Estábamos hablando de la coordinación, los protocolos, el trabajo que hay con el resto de los países, con Bolivia, con Perú. Gobernador, retomamos el contacto. Nos estaba comentando justamente esta situación. Sí, claro. Lo que les comentaba era que el gran ausente había sido la Cancillería, que es que tiene que tener un rol protagónico en la manera en cómo se enfrenta desde el concepto internacional este problema. Y, desde luego, una vinculación estrecha con Perú y con Bolivia hacen una reciprocidad mucho mayor en cuanto a la envergadura que tiene este problema. Esta es una crisis sanitaria muy profunda. Y no va a bastar solamente con 15 días en un decreto de excepción constitucional para que se solucione. Es quizás una crisis que se va a profundizar durante mucho tiempo más. Y por eso es que se hace necesario tomar decisiones que sean correctas. Da lo mismo si estas son populares o no. Se tiene que hacer, en este caso, lo correcto. Y lo correcto es que se coordine con los países vecinos para ver la manera en cómo se enfrenta este propósito y no tomar vacaciones en este periodo y tratar de buscar otros espacios laborales en otras partes del mundo para poder tener una situación distinta después de que este gobierno termine su periodo el 11 de marzo. Sí, quedan solo 24 días para eso, de hecho, gobernador. Y quería saber también por qué esta es una política de Estado al final. Por lo tanto, ustedes ya están trabajando con las autoridades electas, las autoridades que van a llegar al Palacio de la Moneda el 11 de marzo. ¿Hay ya alguna coordinación respecto de esta crisis que se ha acrecentado justamente este fin de semana pasado? Efectivamente. Hemos tenido desde la semana pasada ya una seguidía de reuniones con el propósito de que se pueda enfrentar de una manera correcta esta situación migratoria y ahí el que tomó gran parte de esta conversación fue Matías Libuy, quien se reunió con todos los gobernadores del norte de Chile precisamente para enfrentar un diagnóstico y empezar a proponer soluciones que sean viables. Entendiendo que la crisis la vamos a mantener durante mucho tiempo más, pero se hacía muy necesario ver este cambio de estilo y a mí me agradó mucho que se pudo cambiar el estilo porque lo que veníamos viendo es que las decisiones se siguieron tomando en Santiago, a 2.000 kilómetros donde estaba el problema, pero no había un sentido territorial claro. No se escuchaban a las autoridades del territorio. Y por eso es que valoro mucho que se haya iniciado esta primera reunión con el equipo que aún no asume, porque uno entendía que había un ánimo mucho mayor a dialogar, había un ánimo mucho mayor a entender lo que pasaba dentro de cada uno de los espacios porque la realidad de cada una de las provincias es absolutamente distinta. Así es. Muchísimas gracias por adelantarnos también en estas conversaciones. Esperemos que el trabajo pueda continuar y que en el futuro, y esto lo digo a título personal, los gobernadores de las zonas afectadas por los problemas también puedan ser incluidos en las negociaciones que existan para justamente taclear estos problemas. Ustedes son las autoridades además electas por la población para aquello. Gracias, Jorge, por esta entrevista. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto que la descentralización y la autonomía en las regiones es muy importante en este nuevo Chile. Perfecto. Que estén muy bien. Chau, chau. Chau.